Hola amigos de YouTube, nos encontramos acá en otro video, nos encontramos acá en la ciudad de Medellín, en el alumbrado navideño. Hoy abrieron y prendieron este alumbrado y miren que imágenes tan hermosas las que les voy a mostrar y las que les voy a enseñar. Este alumbrado fue prendido por el alcalde de Medellín, por el gerente de EPM y por diferentes comitivas que han estado en las directivas de EPM. Bueno, acá vamos a hacer un recorrido rápidamente porque tengo muy poca memoria y espero que les guste. Hey, vengan a Medellín, vengan, vean el alumbrado, un alumbrado hermoso, un alumbrado divino. Acá hubo una tarima, acá hubo una presentación ahora, no la grabé porque tenía derechos de autor y creo que acá para abajo vamos a ver también muchos videos con derechos de autor. Bueno, acá arranca música navideña, típica colombiana y vamos a caminarlo un poquitico rápido porque el trayecto siempre es largo, el trayecto siempre es largo. Y acá arrancamos, digamos, a lo que es la entrada del Parque Norte y acá vemos unos árboles, una casona típica colombiana con tejas. Hoy vemos una hermosura. Estamos acá en el alumbrado navideño de la ciudad de Medellín. Espero que les guste este video. Y recuerden que Medellín es alegría, Medellín es Navidad, Medellín es unidad. Medellín es la ciudad de la tierra primavera y la ciudad de las flores. Y eso quiere decir que hay mujeres muy bonitas, flores muy bonitas, gente muy hermosa y la gente muy unida. Acá podemos mirar lo que es la sala de juegos, acá muy lentamente, lo que es la sala de juegos, donde la gente juega, se divierte, donde la gente juega, se divierte. Vamos a hacerlo lentamente, lentamente. Y vamos hacia el alumbrado navideño. Bueno, les cuento que el alumbrado era más bonito hace 10 años atrás en el río. En ese momento la inversión en alumbrado ha sido muy poca, porque en la avenida del río era desde el sector de la Alpujarra hasta el puente. Un puente viejo que no recuerdo en este momento el nombre, pero era más o menos 2, 3 kilómetros de recorrido. Ahora es un recorrido más sencillo, el alumbrado no es tan vivo como antes. Las ventas, los venteros, primero había mucho más personas vendiendo en la calle, gente ganando después la platica. Y ahora no se ven como casi personas vendiendo, todo muy organizado, todo muy bonito. Pero anteriormente se veía más gente, era un trayecto muchísimo más largo, pero lleno, siempre se mantenía muy, pero muy lleno. Bueno, aquí vemos acá algo muy bonito, como un muñeco acá como cargando agua, algo así por el estilo. Acá podemos mirar el pozo, qué hermosura. Ustedes tienen el privilegio, van a tener el privilegio de ver este video, porque verdaderamente es muy, pero muy hermoso. Acá vamos a caminar para que lo vean, espero que la memoria me dé, el celular me dé. Espero que les guste este video. Qué hermosura, miren. Qué belleza. Qué lindo. Unos marranitos, unos marranitos hermosos. Pero mirad. Un caballito. Está divino, este alumbrado está muy bonito. Le invito a la gente de todos los pueblos, de toda Colombia, para que vengan a la ciudad de Medellín, para que vengan y disfruten de este alumbrado tan bonito. Y un pasaje no vale mucho, ustedes con 500 mil pesos, se puede venir una pareja de cualquier parte de Colombia. Con 500 mil pesos se pueden venir, dos, tres días se quedan acá en la ciudad de Medellín, los hoteles son muy económicos. Y pueden venir acá a disfrutar, acá podemos mirar también diferentes, como unas bombillas de EPM, parecen jeringas, pero son bombillas de EPM. Bombillas como de moto. Vamos a hacer acá el recorrido. Acá le voy a hacer un recorrido lento, listo. Bueno, acá miramos. Me toca cortar este video, me toca cortarlo y seguirlo en el otro, para guardar, porque el celular se me va a descargar. Entonces, si se me descarga no guarda. Antes de acá llegue este video, hasta acá termina.